¿En qué etapa de esa jornada tú estás? ¿Estás listo para cruzar? ¿O te estás dejando llevar para regresar a la comodidad? Para regresar a aquello en lo cual todo es bien fácil. Es que el camino de la fe nunca va a ser fácil. El camino de la fe es el camino de valientes. El camino de la fe es para aquellos que han creído que Él es real. Él tiene cosas grandes, maravillosas para cada uno de nosotros. Alabado es el nombre de Jesús. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, están firmes. Había un alboroto seguramente. El pueblo estaba turbado. Arder a aquel gran ejército de caballos, carruajes. Estaban turbados, habían perdido la paz. Habían sido presas de la desesperación. Habían entrado en pánico. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es la situación que tú te encuentras hoy en este momento? El Señor te dice, permanece firme. El Señor habla en su palabra, estad firmes. No temáis, estad firmes. No temáis, estad firmes. Y ved la salvación de Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre, los veréis. Los veréis. ¿Sabe hermano que cuando Dios nos llama? Dios nos llama a vivir un presente y un futuro. El futuro se vive a través de la fe. El presente se vive obedeciendo, siendo fiel al Señor. El Señor. Alabado el Señor. Désealo fuerte. Désealo fuerte. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque muchas veces hay creyentes que viven viviendo del pasado. Aquellos egipcios que les atormentaban cuando no conocían de Cristo, lo viven llevando a donde ellos van. A donde quiera que van, o lo que sea que van a hacer, el egipcio siempre está presente. Que los está persiguiendo. Pero aquí la palabra dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Lo de ayer quedó ayer. Hoy es momento de tomar tu decisión. Regresas o sigues viviendo en derrota como esclavo. O decides atravesar el Mar Rojo y vivir en victoria. Es tuya la decisión. Lo tomas o lo dejas. Alabado es el nombre del Señor. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y que no tengo, hermano, mire, la comida no me alcanza. No tengo para pagar la renta, hermano. No sé qué hacer. He llegado a este punto en que he decidido que voy a dejar la fe porque es que no me da nada. Voy a dejar de ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Tengo que llenar mi granero porque si no, ¿cómo voy a hacer? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo me maravillaba cuando nuestro pastor hablaba de este pasaje que está en el libro de Mateo. Que Jesús manda a sus discípulos a cruzar, hermano, de Galilea. Ir y pasar al otro lado. Que yo después les alcanzo. Me maravillaba porque cuando Dios da una orden, Él la va a cumplir. Depende de usted y de mí. Sin seguir el camino que Él ha trazado. Los discípulos obedecieron y salieron, pero llegaron al medio del mar y vido la gran tempestad. Vino aquella tempestad que parecía que aquella marca se iba a romper. Y así encontramos situaciones en nuestra vida hoy en día. Que sentimos que ya no podemos. Es que mi hijo es un desobediente. Es que esto, que lo otro. Es que la economía. Es que aquí, allá. Es que los hermanos no me quieren. Es que no me toman en cuenta. Es que la enfermedad ya no puedo más y me voy a morir. Pues si cómo va a vivir, si está declarando que se va a morir. Estás en medio de la tempestad como los discípulos. Los discípulos, Señor. Salva a los que nos hundimos, Señor. La fe juega un papel importantísimo en nuestro caminar. Yo ponía el ejemplo de cómo atravesamos fronteras al principio. Fronteras para poder alcanzar el sueño de vivir en esta nación. Cuando venga la prueba, cuando venga la tempestad, ten fe. Mantente firme. Porque Jehová peleará por ti. Y tú estarás tranquilo. Tú estarás tranquilo. Entonces dijo Jehová, ¿por qué clamas a mi día, los hijos de Israel, que marchen? ¡Marcha! ¡Sigue caminando! ¡Sigue marchando! Aunque no tengas fuerzas, camina. Aunque estés enfermo, sigue creyendo y camina. Aunque no tengas el pan, sigue creyendo que el granero va a ser lleno. ¡Sigue creyendo! ¡Sigue marchando! ¿Por qué? Porque cuando marchas, hermano, estás avanzando. ¡Estás avanzando hacia adelante! Para poder llegar al otro lado. ¡Alamados el nombre del Señor! ¡Dile a los hijos de Israel que marchen! A veces dejamos de caminar. A veces dejamos de poner nuestra mirada en Cristo y nos paramos. Y es ahí, cuando nos paramos, cuando el enemigo viene y nos alcanza. Mientras tú te mantengas marchando, el enemigo no puede alcanzarte. Pero cuando tú paras de marchar, tú le abres la puerta para que él te alcance. ¡Alamados el nombre del Señor! Y tú alza la bala y extiende tu mano sobre el mar. Y divíselo y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Miren, que precioso poder, hermano, conocer, poder entender, poder sentir, poder, hermano, experimentar el poder de Dios. ¡Aun viendo hoy en día lo que Dios hace en nuestras vidas! ¡Aun cuando Él ha cambiado nuestro lamento en baile! ¡A veces queremos menguar! ¡A veces queremos parar! ¡A veces queremos desistir! Antes veníamos tres, cuatro veces a la iglesia y hoy solo venimos una. Antes nos gustaba ayunar y nos gustaba vigilar y ahora ya no. Hoy se vuelve una carga. Antes nos gustaba, hermano, pasar tiempo en la presencia del Señor y ahora doblamos nuestras rodillas y caemos dormidos. Es que el enemigo te está cansando, es que has dejado de marchar, porque el marchar se mantiene un paso firme. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, marchando, marchando, marchando. Pero cuando das uno y te paras ahí, dejaste de marchar, estás siendo expuesto a que el enemigo tome ventaja. Mire, es que Dios, hermano, es bueno. Es que Dios, mire, es buenísimo. Mire, cuando alguien, cuando un padre protege a un hijo, ¿sabe? Cuando ve que el hijo va a ser golpeado por algo, el padre va y lo cubre con su cuerpo para que no vaya a ser golpeado. ¿Y qué hizo Jehová con sus hijos? Dios, aquella columna y aquella nube que iban delante, se puso detrás de ellos y los subrió y los protegió para que los egipcios no les pudieran alcanzar, no les pudieran tocar, porque él tenía propósitos con ellos, porque él quería mostrarles su gloria, porque él quería que llenaran al otro lado del mar rojo. Alabado es el nombre del Señor. Señor, santo es el nombre del Señor. Así salió Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Santo, santo es el nombre del Señor. Dice Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros necesitamos ser guiados. Aquí va a llaneros solitarios, hermano. Necesitamos ser guiados. Cuando perdemos esa guía, nuestra brújula se rompe, porque no sabemos a dónde vamos. Vamos a andar perdidos, sin rumbo y sin esperanza. Pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, miren, es que nuestro destino está asegurado. Nuestro futuro está asegurado. Nuestra eternidad en el cielo está asegurada. Miren, nuestra fe no depende de lo que tengamos. Nuestra fe no depende de nuestra salud. Nuestra relación con Dios no depende de mi estado de ánimo. No. Nuestra fe depende de la obediencia. Porque si tú vas a ponerle obstáculos, vas a aumentar más la dificultad para que tú puedas caminar. ¿Estás listo para cruzar o estás listo para regresar? ¿Estás dispuesto a cruzar y ver la gloria de Dios? ¿O es que estás enamorado de lo que el mundo ha ofrecido, como Egipto le ofrecía a Israel? En el otro lado, a lo mejor, miren, ese mar, miren como 300 metros, algo así o más de profundidad. Pero en esa área justa, como este camino en medio de las pancas, es que hay como un puente natural debajo del agua. Es que Dios se la sabe de todas. Usted puede decir, pero los pudo llevar por arriba y cruzarlos en seco o no, pues él quería llevarlos por ahí. Dios quería que vieran su gloria. Ah, es que para los hombres era imposible que ese mar se abriera así para los hombres. Pero para Dios no hay imposibles. Para Dios todo es posible. Santo, santo, santo es el Señor. Lo tomas o lo dejas. Recuérdate siempre que Dios nos da libertad. Protección, dirección, bendición, salvación. El enemigo ha venido para robar, matar y destruir. Pero Cristo ha venido para dar vida y para que lo tengamos en abundancia. Alabamos el nombre de Jesús. Yo no sé cuál es la situación en que te encuentras. Si estás listo a la orilla, esperando que Dios haga el milagro. O es que has decidido buscar tu propio rumbo y buscar tus propias maneras. Recuérdate siempre que el camino de Dios siempre es el camino perfecto. Nosotros nos equivocamos y vamos a fracasar. Pero Dios nunca falla. Dios siempre, siempre tiene la razón. ¿Qué te espera después de lo que estás esperando? ¿Qué le has pedido al Señor? ¿Te has pedido por tus hijos? ¿Por tu esposa? ¿Por tu esposo? No cedas terreno. Así como Daniel decidió permanecer firme y estar tranquilo. Porque sabía que aquel que le había llamado le iba, hermano, a levantar de donde quiera que estuviera. Es el mismo Dios que está con nosotros hoy en día. ¿Qué vas a decidir? ¿Vas a decidir cruzar? ¿O vas a decidir esperar a que te alcancen los egipcios? La bendición está al otro lado. Hay un solo camino para pasar porque acá no se puede porque están los reyes del norte. Acá está el mar y aquí atrás están los egipcios. Hay un solo lugar donde hay que atravesar. Y para nosotros ese es más difícil. Ah, pero no imposible. Porque el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Alabado es el nombre del Señor. Todos los días que nos levantamos son retos nuevos. Cuando te levantaste, gloria a Dios. Gracias, Señor. No tenías, pues, el Señor por ver. A lo mejor no has visto una mejoría en la enfermedad que tal vez puedas tener. A lo mejor no has visto una mejoría en la economía. Pero recuerda siempre que Dios tiene el control del poder. El cielo es nuestro destino. La nueva Jerusalén es nuestro destino. Miren, nos vamos a encontrar obstáculos, difíciles y duros. Manténgase firme. Jehová pelea por usted. Jehová pelea por cada uno de nosotros. Tranquilo. No tema. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que aunque sus ojos y su mente le digan, no puedes. Usted diga, sí puedo. Todo lo puedo. El Cristo que le fortalece. Alabado es el nombre del Señor. Lo tomas o lo dejas. Tú decides, hermano. Tú decides. Yo te invito en esta hora. A que tú medites en esta palabra. Y que te pongas de pie. Que te pongas de pie. Y medites en lo que Dios nos ha hablado. En lo que Dios nos ha dicho a través de esta palabra. Dice Isaías 40, 29. Él da esfuerzo alcanzado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Que estás esperando para cruzar. Yo no sé si en esta mañana hay algún amigo que no haya recibido a Cristo como Señor y salvador. Yo le hago una invitación para que este día tome la decisión de cruzar de la maldición a la bendición. De la esclavitud a la libertad. En este día se le hace la invitación a que usted pueda cruzar del camino de la incredulidad a la fe. Al camino de la fe que nos da todo lo eterno. Yo no sé cuál es la condición que tú estás pasando. Pero en este momento. El Señor quiere darte esa fuerza nueva. Esa esperanza nueva. Que empieces a marchar nuevamente como lo estabas haciendo. Así como cuando tenías ese primer amor.